Aunque han sido dotados con infraestructura de agua potable, vecinos de Riberas del Bravo se ven impedidos para disfrutar del beneficio, debido a la afectación de ladrones y vándalos que se robaron 4 kilómetros de Bahía Ciclónica del canal que atraviesa el sector. Además, varios pozos de agua de la misma dependencia también fueron destruidos, lo cual impacta en la calidad de vida de los colonos. Ellos también como vecinos no hacen absolutamente nada para que esas instalaciones permanezcan de manera aceptable en su funcionamiento. Les hicimos notar que el problema de los pozos, por ejemplo, llegaría el momento de que se le vandalizaran de tal manera que tuviéramos que entrar a su reparación y eso iba a significar que tendríamos que cortarles el agua por un tiempo determinado. Qué bueno fuera que fuera un par de horas o tres horas, pero ahí dependería de la vandalización que se da. El problema se apreció durante un evento en el fraccionamiento, donde además la Junta Municipal encontró otras irregularidades. Nos dimos cuenta que hay vasos de captación que nos robaron 4 kilómetros y medio de malla ciclónica, que era la tercera vez que se robaban esa malla ciclónica de la orilla donde está el canal. Eso representa un peligro para los niños que por ahí habitan. Durante la visita con los colonos, la dependencia estatal notificó 300 cuentas con rezago e hizo entre 75 y 100 cortes previos, de los cuales 28 familias pagaron sus consumos, 9 se reconectaron y 8 realizaron nuevos contratos.